Estamos viendo lo que será la última olímpica para esta décima primera categoría que interna las promociones 51, 52, 53, postas 4 por 100, última olímpica para esta categoría en atletismo. Atención, va a haber partida. Y ya se da la alargada, décima primera categoría, promociones 51, 52, 53. Primer relevo. Segundo relevo. Tercer y último relevo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!